Con la cámara, pero un momento Un momento, ahí Vale, hola a todos chicos y chicas de Youtube Me llamo Arturo Álvarez y Hoy estoy aquí con HayaFuerza85 Saluda Hola En un contra todos, 15 puntos Y bueno, en los anteriores vídeos Han sido el primero, el de juego de armas Que le gané, en el segundo Rebota, rebota, que también le he ganado Y ahora el contra todos Que bueno, ¿quieres decir algo Alberto? No Bueno, no, vale Bueno, vale Esta es mi personalización Vale, mira, vamos a usar esta Aunque tú lo recuerdas Siempre estoy buscando Aunque, sí, está siempre detrás mía Aunque sea un poquito guarro esto, pero bueno ¿Qué? ¡Madre! No, eh, las copias no las copes Vale, vale, vale Eh, ¿habéis visto cómo ha hecho la voltereta, no? ¡Ja! Pero la copeta no vale Menuda voltereta que ha pegado Yo te hago mucho por camuflar Vale Hasta que me mates, eh Que no coja la copeta Que no, que me tenías que matar ¡Ja! ¡Ja! En el vídeo míralo después cuando lo subo a la voltereta que has hecho cuando te he metido El ecopetazo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, no, ecopeta no! Encima que la de... ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, no! ¡Ja, ja, ja! Vale, ahí está Soy ProGamer Un amigo mío Que es muy bueno también En el Callotuti Demasiado bueno Vale Estás siempre detrás mía Eso es lo primero que... Alberto, ¿dónde estás? Siempre detrás mía Hola ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dice hola! Madre mía Vale Vale Vale, vale, vale ¡Eh! ¿Habéis visto cómo iba a arrajar? Tío tramposo Vale, tío, tío, no me veas ¿Se da tramposo? No has visto nada No has visto nada ¿No has visto nada? Es que no tienes dureza Cógete de dureza Voy con la K40 ¿Con la K40? Madre mía La mejor arma que el fuego La mejor, eh Va a perder la partida Pero bueno Allá él Uy, uy Uy, qué mal Uy, uy, uy Vale Vale, habéis visto cómo ha pasado de nosotros En el aire En el aire, chaval Cómo ha molado Ah, vale ¡Épico! Ha sido épico esto Épico va a ser ahora, ¿verdad? Verás que épico Tenemos el RCXB Bueno, después de tu propio ¿Cómo se inventa en la cara? El RCXB Bueno, bueno, me voy a poner ya la fina Porque si no Creo que vas a morir todo el rato O sea, hasta 15, eh Lo he decidido yo Es que fuera 15 Él quería 10 Pero bueno Vamos a hacerlo un poquito más largo Por eso no me gusta poner minas Porque él la detecta Y se pone a piratearme el equipo ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No se trata de sensibilidad? Sensibilidad no ¡No pongas excusas! ¿Pero qué? ¿Cómo se dice bien? No me pongas excusas, Alberto ¿Ahora sí? Cuidado, cuidado Que se ha puesto la fila Hay que tener cuidado Que no haya fuerza Algunas veces es muy bueno Mira, me está dando un miedo Porque siempre dice Estoy siempre detrás tuya Cuando no sé dónde está Alberto, no quiero ni que estés detrás mía No puedes Detrás mía no puedes estar ¿Dónde está? ¿Entrás ahí? Y claro, me he modernizado No era nada ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿No puedes estar detrás de ti? No, detrás mía no puedes estar Te lo digo yo ¿Aquí no está en la parquita? ¿Por suerte? Por casualidad, pues sí Por casualidad, pues sí Por casualidad, sabes que no Porque miras de cinco minutos El listo, el listo No se lo puede engañar fácilmente Aquí abajo Parece una película de estas de que empieza el malo a perseguir a la chica y que dice Estás aquí, estás allá Y el patrón No, pero ya no ¿Habéis visto que me iba mal la conexión? Bueno Tengo... Tengo... Ah, vale, vale Una metralleta Una metralleta Que voy con la... Es que... Maldito día en que se... Maldito día en que se me rompió el HDMI Porque se me ha roto la parte de la tele... El HDMI Se me ha roto y entonces pues tengo que estar aquí con el SCAT Vale No me fío de moverme mucho Porque... Mírale Vale, ¿cuánto está durando el vídeo? Vale, ocho minutos Yo creo que esto para... El minuto 10 y esto ya se acaba ¡Tú no! Si le llega a dar... Tengo que remontarte, ¿no? Tengo que remontarte, ¿no? Una cosa que me... Diga que me vas a remontar Otra cosa que me lo crea Eh, no Pero debería ser cierto No debería ser 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 Dale, dale, dale Te pasa el muñeco ¡Eh! Lo he tirado a lo leo Eh, no Los de YouTube han visto que la quería tirar a la ventana Eh, hola Oh, madre Ay, madre Me saco un poco de puntitos No me voy a decir Porque no, la verdad Eh, sí Espérate 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 Pero bueno, pero... Pero bueno, pero... Tiene la cabeza Un recho De blanco Con la mano arriba La pistola abajo Da cinco tiros Y mátalo Que me voy a decir Que me voy a dar la canción Me acabo de inventar Con el lanza Cúculo Te he dicho Cúculo No, no Te he cantado Te he dicho Mira, cúculo Mira, cúculo Me he quedado bien Pero bien de bala Me he quedado llenito de bala Y ahora te las tengo que dar, hombre Se te corta, Alberto, hombre ¿Se te corta? Se te corta ¿Se te corta ahora? No, eh No te acerques más el micro Se me van a quedar sordos Los de YouTube ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, la patria esa! ¡Qué pesto atando! Es que te he dicho Que me ha dado a todos los lados ¡Qué mal es! ¡Ah, qué 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 mal es! Una baja más Mira, aquí hay un vídeo tontro En el final y el otro ¡No! Casi, casi se la liamos Casi se la lío Que lo sé yo Alberto Alberto Te lo voy a liar ¿Pero por qué hablo bajo? Si te voy a pegar un tiro Y ahí salgo ¡Oh! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos a ver la última baja ¡Ahí caemos! ¡Ahí caemos! ¡Es tuya! ¡Vale! ¡Y ahí! ¡Y yo! ¡Tirando para el otro! ¡Y ya te he visto ahí! ¡Mira, mira, mira cómo ha caído! ¡Mira cómo ha caído allá! ¡Forda! Vale, bajas 14 ¿He matado 14? ¡Madre mía! Bueno, esto ha sido todo Tres paritas que le he dado Bueno, espero que la siguiente semana cuando haga el vídeo para su canal me gane Y no se quede en ridículo Y bueno, el día, adiós, haya fuerza Adiós, gente de YouTube